Seguimos con Charly, ahora tenemos invitados en la parte de cultura. De cultura. Exactamente. Así es, compañero. Hoy tenemos un invitado, como siempre digo, especial. A ver. Porque un artista siempre es especial. Muy bueno. ¿Has visto? Muy bien. La remarcó bien, hay que reconocer. ¿Qué le parece? Ahora tenemos a Emiliano Villalobos, ¿no es cierto? Que es organizador del Festival Animal Andino. ¿Qué nos puedes contar? Emiliano, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Un gusto residente, ¿eh? Turco. Buenas noches, Charly. Charly. ¿Cómo me veo en las ojeras? Muy bien, ¿no? Bien, bien, bien. No, no, ¿viste ya a Emiliano? Estuvo atendiendo muy bien, entonces dijo el tema de las ojeras. Él, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer? ¿Tendría que hacer algún retoquito o algo? No, no, para nada. Está perfecto. Está bien. Las gafas te ayudan también, así que quedate tranquilo. Bueno, chicos, les comento. Nosotros comenzamos, para ir un poco a los antecedentes del festival, comenzó en 2019. Recordemos que era un escenario donde no existía la pandemia, entonces, bueno, pudimos hacerlo presencial. Claro. Ya el 2020 nos tuvimos que reinventar por cuestiones que todos conocemos, escenario de confinamiento. Bien. ¿Dónde es el escenario? ¿Dónde es? El escenario... ¿Dónde va a ser el festival? Ah, el festival, bueno, tiene varias etapas. Ajá. Ya comenzó la convocatoria para diferentes géneros, que son DJs, música, creadores de contenido digital y baile. Generalmente, nosotros apuntamos a lo que es el ritmo urbano. En esta convocatoria se abrió, digamos, para que puedan participar de todo el territorio provincial. Y nos vimos muy sorprendidos porque al día de hoy tenemos cerca de 300 inscriptos. Ah, muchísimo. Sí, la verdad que esto es muy bueno y nos obliga también a, en lo que nosotros llamamos la celebración, que es una fecha estipulada que es el 18 de diciembre. Bueno, teníamos pensado en primera instancia cerca de 30 artistas, pero bueno, ahora vamos a extender entre 40 y 60 artistas locales. Bien, bien. Te comento un poco más. Esta convocatoria también tuvo una particularidad muy linda porque también se abrió la posibilidad de que participen personas con alguna diversidad funcional y diversidad de género. Así que, bueno, eso estuvo muy bueno. También, bueno, nos gustó mucho que hay muchos padres interesados que, bueno, que encuentran un talento en su hijo, ya sea de cualquiera de los géneros que hemos nombrado, y, bueno, y preguntan. Y cómo, porque, bueno, esto también que no te lo había contado, tiene una edad, una rango de edad para la convocatoria que es de 18 a 35 años. De 18 a 35 años. De 18 a 35 años. Bien. Así que, bueno, por eso nos preguntaban padres, bueno, ¿cómo puedo hacer para inscribir a mi hijo? Claro, claro. Incluso, bueno, gente mayor de 35 también nos ha consultado y, bueno, tratamos siempre de encontrar una vuelta como para que todos tengan la posibilidad de participar. Para que participen todos. Sí, bueno. Y siguiendo un poco con lo que va a pasar este año, bueno, abrió la convocatoria ahora, concluye, la extendimos hasta el martes, para que, bueno, el que no se informó o que no se enteró pueda tener la posibilidad de inscribirse. Luego continúa el 22 de octubre. Vamos a hacer la presentación en Buenos Aires. En noviembre vamos a hacer otra actividad en Córdoba. Y ya en diciembre vamos a hacer otros dos shows más antes de la celebración. Y la celebración, bueno, ahí queremos dar todo. Así que, bueno, yo espero que el que no se inscribió que se inscriba. Y las vías para inscribirse, ¿cuáles son? Sí, bueno, nosotros usamos lo que son redes sociales. Así que ahí en el link de la bio tenemos un, bueno, el link. Y ahí tienen que cliquear y los lleva directamente a un formulario donde van completando los campos y ya están participando. Bien, y el formulario ese, ¿qué les indica? ¿Qué les consulta? O sea, edad, me imagino, nombre, tipo de música. Claro, tal cual. Porque siempre uno cuando comienza a trabajar en el mundo por ahí del espectáculo empieza con cositas chicas. Claro. Y bueno, y eso se fue mejorando cada día más y más. Y bueno, hasta llegó el festival y cada uno de los años fue mejor, digamos. Claro, claro. La misma producción. Fueron superándose, digamos. Entonces este año, bueno, apostamos a que sea mucho mejor que los anteriores. Además, por lo que me decís, Buenos Aires, Córdoba, San Juan, o sea, se va a ser nacional, se va a ser realmente muy importante. Es la idea, turco, así que, bueno. Hay que estar atento, muy atento, Charlie, para darle difusión permanente y que se sigan inscribiendo. De todas maneras, hay que reiterar, el martes, hasta el martes tiene tiempo. Hasta el martes. Hasta el martes. Y bueno, ya estamos en tratativas para traer, bueno, ya estaba pensado que iban a haber dos artistas nacionales en el cierre. Así que, bueno, estamos en eso, todavía no está definido y tampoco el lugar. El lugar tampoco. Pero bueno, esperamos que sea un lugar lindo, grande, amplio y que, bueno, que toda la, cómo viene el tema de la pandemia, siga en esta onda, como para que el llegado noviembre, diciembre, digo, podamos hacerlo en forma presencial. Y la idea también hacerlo en streaming. Claro, reiterame los géneros. DJs, música, que puede ser cualquier género. Siempre ha apuntado más a lo que es los ritmos urbanos, pero hemos recibido de folclore, de rock, de cuarteto. Ajá. Así que... ¿El folclore estilo clásico o adaptado? Sí, adaptado. Adaptado. Hemos recibido algunas otras poetas. ¿Qué es lo que más se perfila, digo, para, digamos, el lineamiento del festival, no? Para el perfil del festival, digamos, porque me parece que un folclore clásico tradicional no entraría, no encuadraría, me parece. No, pero nosotros queremos que estén todos presentes. Que participen todos, los que quieran participar. En cuanto a bandas, ¿hay algún límite de integrante de la banda o...? No, sin límite. Sin límite. Puede ser incluso hasta solista o... Bien, bandi solista, digamos, claro. Sí. También, bueno, en lo que es DJs se han presentado, a veces hacen dúos. Ajá. En bailes se han presentado gente que baila sola o que baila en grupo. Bien. Bien. Hemos recibido también propuestas de stand-up. ¿Ah? Que no lo habíamos, digamos... Considerado, en algún momento. Considerado, pero... Relativamente nuevo, pero que está pegando mucho. Claro, nos dijeron, ¿podemos presentar? Sí, obvio. Bueno, teníamos un colega nosotros que hacía particularmente, que era Ale Flores, Alejandro Flores. Muy bien. Durante muchos años ha hecho stand-up. Sí. Sí. Así que... Bueno, realmente me parece fantástico. ¿Tercer año consecutivo, me decís? Sí. Tercer año consecutivo. Comenzamos en 2019. Ajá. En 2020 lo hicimos en el Cine y Teatro Municipal. Ajá. De ahí también surgió un interés cultural a nivel Ciudad de San Juan. Estuvo muy lindo. Estamos este año también apostando a que eso suceda también. Y también a nivel provincial. Por eso hemos extendido la convocatoria a toda la provincia. Y bueno, esperamos que sea... que salga lo mejor. Claro, claro. Espectacular. Muy bien. Espectacular. ¿Alguna consulta te quedó? No, que sería muy interesante que también nos mantengas un poco al tanto como va esta evolución. Sí, eso es lo que les quería decir ahora, que voy a venir a molestarlos. Sí, sí. No es molestia. Y a comentarles lo que hay. Sí, sí, sí. Y bueno, si no soy yo, puede ser alguno que forme parte del equipo. Siempre es bueno difundir todas estas actividades culturales, estas expresiones culturales relativamente nuevas. Porque los jóvenes se van pegando y hay que renovarse. Hay que renovarse. Los jóvenes traen renovación. Totalmente. Así que es muy bueno esto. Así que es un placer recibirte y lo vamos a hacer las veces que sea necesario. Bueno, gracias Turco y gracias Charly. Y al equipo de producción, a María y a José. Bueno. Ya después les vamos a enseñar a ellos que no saben muy bien de qué se trata, les vamos a enseñar bien el tema este. Bueno. De estos ritmos musicales. Bueno, Charly, querido. Bueno, y hasta acá llegamos. Acá se nos terminó el viernes para mí. Bueno. Nos vamos a encontrar el próximo viernes. Muy bien. Bien, con otro tema nuevo. Bien. Y bueno, y vamos a ver si tenemos novedad también de ustedes. A ver cómo va esa evolución.